Con que tú eres la malvada alicornio. Oh, así es como me llaman ahora. Mejor dime malvada alicornio de fuego. ¡Un polin arcana! ¡Ay, no! ¡Qué horror! Twilight nos advirtió sobre ti. Tú intentaste robarte la magia hace muchas lunas. Y ahora que tengo el poder del dragón, lo haré otra vez ahora mismo. ¡Fallaste! ¡Sony! Mírame. ¿En serio crees que puedes detener a una alicornio de fuego? ¡Deja a Sony en paz! ¡Sí! ¡Déjale en paz! ¡Sabachicas! ¡Unos cuantos ponis débiles no detendrán a Opalina Arcana! Puede que solos no podamos, pero juntos podemos hacer lo que sea. ¡Sí! ¡Tú puedes lograrlo, Sony! ¡Sí! ¡Brilla, Sony! ¡Sí! ¡Te ayudamos! ¡A ella! ¡Muy bien! 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 ¡Recuerda! ¡Tú puedes con ella, Sony! ¡Es mal el poder que tienes! ¡No! ¡No tiene caso! ¡Son a prueba de cuernos! ¡Y están pegajosas! ¡Sparky! ¡Me alegra ver que estás bien! ¡No puedes mantenerme aquí para siempre! ¡No, pero sí puedo mantenerte lejos de mis amigos! ¡Vámonos! ¡Sí! ¡Mejor vayanse de aquí, ponis! Casco al corazón.